GANÉ, ME SORPRENDÍ Estuvo muy bueno, era una experiencia espectacular. La idea era no pasar vergüenza, no hacer un papelón, subir dos, tres escalones. Y a medida que se fue dando, me sorprendí de poder seguir subiendo. Me anoté yo. Una, por cara rota. Dos, porque me gustan los programas de saber. Y nada, porque quiero ser muy famosa. Me mataron entre mi hijo mayor y un amigo de él. Porque, bueno, siempre jugamos, digamos, y siempre me dicen, tenés que ir a participar. Bueno, pero como que yo lo había dejado un poco y ellos me lo reactivaron. Me anoté yo. Para divertirme, para probarme también, para hacer cosas nuevas. Romper un poco con la rutina, con lo que uno está acostumbrado a hacer. Me anotó mi mujer bastante consensuado. Nosotros miramos el programa y jugamos los cuatro. Y, bueno, en uno de esos juegos fue como, bueno, ya te tenés que anotar porque te la pasás respondiendo preguntas. Y, bueno, así finalmente terminé anotado y acá jugando hoy. Mil millones de veces me anoté. Porque, nada, primero por choluleo, para ganar también la plata y para probarme. Para probarme un poquito a mí y mi inteligencia. La realidad es que siempre cenamos mirando a Guido. Porque mi hermano Pablo es fanático de Guido. Hace muchos años que lo ve. Entonces, es religión sanar, ver los ocho escalones y, bueno, jugar ahí, ¿no? Y un día, no sé, se me pintó por probar suerte, a ver qué onda. Desde chica me gusta responder preguntas de trivia. Creo que siempre me contaba con mis amigos y decía, miremos videos y respondamos preguntas. Siempre es lo que más me gustaba. Y, nada, como lo comparto con mi papá, mi mamá me ayuda bastante. Ahora no la voy a tener al lado, así que veremos cómo va. En general me va bien. Hay veces que no. Pero, bueno, entiendo que la gran diferencia es el tema ese que uno en casa lee y acá no puedo leer. Entonces va a ser más complicado. Sí, estoy un poquito nerviosa. Igual pensé que iba a estar un poco más nerviosa. Pensé que iba a estar más nervioso. Siempre fui de tener bastantes nervios, pero la verdad estoy bastante tranquilo. Como que me va y me vienen los nervios. Estoy como en una especie de montaña rusa. Que de repente me siento relajado y confiado y de repente digo, no, ¿qué hago acá? ¿Cómo llegué? Porque estaba tirada en un sillón comiendo algo rico viendo el programa y de repente fui acá. Me veo bastante bien, bastante bien. Me veo confiada. ¿Y qué onda? Veremos. No lo sé. Sé que hoy, para mí, es más difícil. No puedo cometer errores. Porque si quedo abajo, lo más probable es que el que ya ganó salga. Los dos ponen C. Es Moria Kazan, chicos. Moria. Señoras, señores, luces rojas, pero Sebastián, tres millones de pesos. Tres millones por diferencia. Sebastián tiene dos luces verdes y con eso pesa la foto. Los que están en la imagen y los que están acá. Su familia, sus hijos. Su pareja, Sebastián. Es ingeniero civil. Es profesor de matemática y física en colegios secundarios. Es de Mendoza. Vive en Lobos. Trabaja de perito, auxiliar. También, señoras, señores, el gran ganador. De los tres millones y con la foto de todos. De todos sus hijos, Sebastián, compartiendo con toda su familia. Sebastián, ¿vos volvés por los seis millones? Sí, vuelvo. ¡Vuelve, entonces, el ingeniero civil! En Digital Sport encontra estos productos destacados con envío a todo el país en tres cuotas sin interés. ¡Opa! Un clic. ¡Tú aquí! ¡Dame, ya! Un clic. 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 ¡Felicitaciones, Eva! Estoy muy, muy orgullosa de vos, hermanos. Me venían a la mente los años de universidad que compartimos. Árgebras, químicas, todas esas materias estudiando juntos. Bueno, estoy segura que Cata y Fran te han hecho de cábala, te han ayudado. Y ahora vamos por los seis a full. ¡Suerte! ¡Te quiero mucho! ¡Bienvenidos a los ocho escalones de los tres millones, Sebastián! ¡Qué de emociones! ¡Qué de emociones! Ayer a la noche, Sebastián, esta noche va por seis. Por seis también sube Cintia al escalón ocho y Josefina y Adrián y Rosario. Sube Oscar, sube Paula, sube Juan Cruz. ¡Bien fuerte! ¡El aplauso para Carmen Parvieri! ¡El hombre de ESPN, Edul! En el jurado, esta noche, la modelo, empresaria, gastronómica, Francesca y Salvador. Sí, claro. En los shoppings más importantes del país. ¡Qué bien se come, por favor! Hoy, Andrea Bursen. ¡Marina Calabró! Y nuestra invitada en el jurado, actriz de cine, televisión, teatro, 18 películas, más de 40 ficciones, ¿verdad? Consecuencias. Por ejemplo, alta comedia, tan talentosa. Y en teatro, 25 obras, Babilonia, La Casa de Bernarda Alba, Pequeña Mentira, entre otras. Actualmente protagoniza los gestos bárbaros. Todos los miércoles a las 20.30 en el teatro hasta Trilce. Masa 177 es... ¡Valentina Bassi! Muchísimas gracias, la espléndida Valentina Bassi, en la final, en el jurado. ¿Quién va a arrancar este juego por 3 millones de pesos las distintas categorías, definiciones de la Real Academia Española, intérprete, fotos del mundo, escenario, el escalón? 3. ¿Quién levanta la mano? ¡Josefina! ¿Ya tenías re decidido levantar la mano? No. ¿No venías pensando levanto la mano, levanto la mano? No. Me podés decir Pepa, dos mis en Pepa. ¿A qué te dedicas? Soy productora de moda y asesora de imagen. Y hago vidrieras. ¿Qué hacés? Vidrieras, soy vidrierista. Ah, ¿en julio ponés como nieve con algodón? No, eso es lo obvio, no. Ah, no. No, eso es lo obvio, Guido, no. ¿Mi papá hacía así? Ya no, ya no se usa. Joséfina, la pregunta para vos. Actualmente, Irán es una república islámica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Sí, correcto, verdadero. Cintia, el término sicario se refiere a una persona que lleva a cabo delitos como asesinatos o atentados a cambio de dinero u otros bienes materiales. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. Contesta bien, Cintia, Sebastián, que va por los seis millones. Sigue con la foto, Sebastián, de toda su familia, grande, cinco hijos. Sebastián, la pregunta para vos. Sebastián, a pesar de que su rostro está impreso en un billete de dólar, ¿Abran Lincoln nunca fue presidente de los Estados Unidos? ¿Eso es verdadero o es falso? Falso, Guido. Correcto, falso, falso, Juan Cruz. Un eclipse solar es un fenómeno astronómico en el cual la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando parcial o totalmente la luz solar. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Correcto, verdadero. Paula Prieto, ¿cuántos años? 19. ¿Y a qué te dedicas? Estoy estudiando periodismo deportivo y soy profesora de taekwondo. ¿Qué es cinturón? Cinturón negro, tercer dan. Desde los cinco años que hago, así que ya sé bastante. Rápido tirás las patadas. Sí, puede ser, puede ser. ¿Una idea tuya, anotarte acá? Sí, fue una idea mía. ¿Y ahora decís en qué me metí o estás...? Sí, más o menos, un poco nerviosa, pero bueno, se puede, se puede. Paula, Argelia es un país del norte de África que se independizó de Francia. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero la pregunta. Ahora para Oscar. Oscar, en una entrevista con la televisión china realizada a mediados de junio, Lionel Messi expresó que no cree que dispute el próximo mundial FIFA de mayores. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Sí, correcto, verdadero. Sí, esa fue la reflexión que él hizo. No es un anuncio porque ahora está jugando, o irá a jugar a Estados Unidos y habrá que ver su nivel para ver si se anima a seguir un tiempo más. Rosario, el pueblo originario conocido como Mocoretá se estableció en el actual territorio de Bolivia y Perú. ¿Verdadero o falso? Falso. En la Mesopotamia, Argentina, Entre Ríos principalmente y parte de Uruguay. Correcto. Falso. Contesta bien, Rosario. Adrián Rodríguez, a pesar de haber nacido en la localidad bonaerense de Banfield, Miguel Ángel Pichetto realizó gran parte de su carrera política en la provincia de Río Negro. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Verdadero. Incorrecto. Verdadero. Verdadero. Josefina, la vidrierista, empapada de moda. Josefina, decime, en un vuelo de cabotaje de Aerolíneas Argentinas, ¿el equipaje que se despacha a la bodega no debe superar los 10 kilos para no pagar exceso? ¿Verdadero o falso? Eh... Verdadero. Incorrecto. Falso. Son 15 kilos, si no me equivoco, en la clase turista. Cintia. El acordeón es un instrumento característico del género musical de nuestro país, conocido como chamamé. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Sí, correcto. Correcto. Verdadero. Contesta bien, Sebastián, que va por los 6 millones. Si contesta bien, sube. Sebastián, la beluga, la beluga es un tipo de cetáceo que vive en las aguas frías del Ártico. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? 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 Falso, Guido. Falso, Guido. Correcto. Falso. Falso. En Mendoza, Paula, Prieto. Una media luna y una estrella son símbolos importantes en Turquía y están presentes en su bandera nacional. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, Guido? ¿Verdadero, Guido? Sí, correcto. ¿Verdadero? Contesta bien, Oscar. ¿A qué te dedicás? Soy ingeniero metalúrgico. Oscar, el dispositivo de desplazamiento de sus ruedas, que tienen algunas maquinarias pesadas, mirá la que te toca. El ingeniero metalúrgico, el dispositivo de desplazamiento de sus ruedas, que tienen algunas maquinarias pesadas como tractores, excavadoras o tanques de guerra, se conoce como oruga. Oruga. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, Guido? Sí, correcto. ¿Verdadero? Rosario, el barrio conocido como Ciudad Oculta, se encuentra en la zona de retiro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Incorrecto. Falso. Falso. Villa Lugano, la comuna 8, la pregunta para Adrián. Si contesta bien, Adrián empata con Rosario y con Josefina. Si no, se queda, se queda en este escalón. Adrián. Sí, mi vida. La pregunta para vos. El complejo nuclear Atucha se encuentra ubicado sobre una de las márgenes del río Paraná. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¡Correcto! ¡Verdadero! Sube Juan Cruz, sube Paula, Oscar, Cintia y Sebastián. Ale Calón 7, la actriz Valentina Bassi, nuestra invitada esta noche en El Jurado. Quedaron ellos. Rosario, que es psicóloga, es de Tucumán, vino hace nueve meses y vive en Palermo junto a su perra, Chicha. Sí, así es. ¿Tucumana? Sí, la perra nació allá también. Vino acá conmigo. ¿Y los 3 millones para qué serían? Para viajar. Y también quiero alquilar un consultorio y empezar a trabajar acá en Buenos Aires, de la parte clínica. Presencial. Adrián Rodríguez, que es fotógrafo, trabaja en un organismo de investigación de accidentes. Así es. Se encuentra en el área de prensa y comunicación y está haciendo el curso de piloto de dron. Sí. ¿Los millones para qué serían? ¿Te cambió lo que pensabas? Tenía unos planes, tenía mi plan original, el plan familiar, era terminar unas remodelaciones que tenemos pendientes en casa. Y anoche, Jano, mi hijo el más chico, ya con su pijama puesta a punto de ir a dormir, me dice, papá, si ganás los 3 millones, vamos a ir al próximo mundial. Así que el plan va a ser ese para los 3 millones. Estados Unidos, México, Canadá, en junio del 2026. Josefina, con los 3 millones, ¿qué harías? Buscaría un lugar para vivir acá en Buenos Aires, porque todavía no tengo donde vivir, vine hace dos meses. ¿De dónde? De Tucumán, hay dos tucumanas. Decime, Cintia, ¿quién se queda abajo? Uno es, ¿no? Dos suben. Alguien se queda abajo. Loto Plus está más cerca y su premio está bien, porque en menos de un año ya entregaron casi 2 mil millones de pesos. Sí, más de 70 mil nuevos ganadores que ya comprobaron que Loto Plus está más cerca y más caliente que nunca. Acercate vos también que se viene el frío y el pozo más grande de Argentina está que arde. Esta semana reparte más de 3 mil millones de pesos en premios. Loto Plus, Loto Plus. Cintia. Adrián. Oscar. Josefina. Juan Cruz. Josefina. Paula. Adrián. Sebastián. Sebastián, si decís Adrián, se queda Adrián. Si decís Josefina, se queda Josefina. Si decís Rosario, lo charlan entre ustedes. Rosario. Lo hablan. No dije para que lo charles. Sí, sí. A ver. A ver. Sí, sí. ¿Quieres? Sí, sí. ¿Quieres? 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 ¿Quieres que tu vida es mucho más fácil con Smart Life? Si vienen tus suegros de sorpresa, es Martiala con tu horno eléctrico y prepara un pollo al empiedo, que los deje con la boca abierta. Haceme caso, con Smart Life es Martiala. Juan Cruz, ¿quién se queda abajo? Josefina. Paula. Josefina. Oscar. Josefina. Cintia. Josefina. Sebastián. Josefina. Suben Adrián y Rosario. Al escalón siete. Entonces, Industria Textil. Industria Textil. ¿Quién va a empezar acá, en este? Yo creo... ¿Qué pensás? ¿Te dejaron abajo porque el escalón que seguía vos sos Gardel y los guitarristas? ¿Por la Industria Textil? ¿Te dejaron abajo por eso? ¿Seguramente? Sí, lo leímos, no, no, no. ¿Quién arranca, entonces, en este escalón? ¿Quién va a empezar? Levantó la mano el ingeniero, el señor Oscar, que vino solo y vino. La pregunta para vos. Según su elaboración tradicional, ¿cuál de estos tejidos es de aspecto más brillante y más suave al tacto? ¿Satén o tartán? Satén. Sí, correcto, correcto. Satén. Rosario. Rosario, ¿cómo se denomina la técnica de crear tejidos a partir de nudos decorativos? ¿Stras o macramé? Macramé. Sí, correcto, macramé. Adrián, ¿cómo se llama la técnica que se utiliza para imprimir, pintar o decorar a partir de una plantilla calada sobre diversos tipos de tela? ¿Sténcil o sandblasting? Esténcil. Sí, correcto, correcto. Esténcil. Contesta bien, Cintia Lázaro. La pregunta, ¿cuál de estos materiales textiles no se produce por el hilado de fibras, sino por la unión de capas por medio de vapor y presión? ¿Piqué o fieltro? ¿Piqué, Guido? Es un tejido de apariencia de panal de abeja, muy utilizado en chombas. Incorrecto, incorrecto. Fieltro. Sebastián, ¿actualmente qué material se utiliza comúnmente en la fabricación de hilos de coser? ¿Caucho o poliéster? Poliéster. Sí, correcto. Poliéster. La pregunta, escalón siete, industria textil. Juan Cruz. ¿Cómo se llama la fibra textil sintética, elástica y muy resistente que no precisa planchado? ¿Nylon o lino? Nylon. Sí, correcto. Contesta bien. El lino es imposible de usar, te lo ponés y estás arrugado desde la mañana a la noche. Sí, y cuanto más fino, más se arruga. Paula, ¿cuál de estos tejidos es elaborado a base de algodón y fibras sintéticas y se usa comúnmente en el tapizado de butacas de autos? Velur o rayón. Velur. Es parecido al terciopelo puro. Aunque este último se hace con capas de seda y es mucho más costoso. Correcto. Contesta bien. Paula, Oscar, el ingeniero. ¿Cómo se llama el proceso aplicado a ciertas telas de origen sintético para evitar su encogimiento excesivo o bien la quebradura de sus fibras? ¿Termo contraíble o termo fijado? Termo fijado. Sí, correcto. Contesta bien. Entonces, Rosario, ¿en qué país montaron a fines del siglo XVIII los primeros telares mecánicos de producción durante la llamada Primera Revolución Industrial? ¿Estados Unidos o Inglaterra? Inglaterra. Sí, correcto. Inglaterra. Adrián, ¿cómo se llama la técnica de decoración que consiste en realizar un dibujo con cera líquida sobre una tela antes de teñirla de manera que la parte decorada no tome color? ¿Batic o Capitoné? Batic. Sí, correcto. Correcto. La pregunta ahora para Cintia. Lázaro, ¿cómo se le llama al fenómeno por el cual se forman pequeños nudos o bolitas en la superficie de los tejidos debido al roce o desgaste florecido o frisado? ¿Me repetís, Guido? ¿Cómo se llama al fenómeno por el cual se forman pequeños nudos o bolitas en la superficie de los tejidos debido al roce o desgaste florecido o frisado? ¿Frisado? Uno hasta se encariña con esas bolitas a veces en las sábanas. Correcto. Frisado. Frisado. Sebastián. Decime, ¿cuál de estas sustancias se utiliza comúnmente para teñir los tejidos textiles? ¿Gena o anilina? Anilina. Anilina, Guido. Sí, correcto. Anilina. Juan Cruz. ¿Cuál de estas opciones designa un tipo de material textil de gran elasticidad fabricado con hilos metálicos? ¿Lurex o blindex? ¿Lurex o blindex? ¿Lurex? ¿Lurex o blindex? ¿Lurex? Estás con Cintia. Lázaro. Paula, la pregunta. ¿Decime de qué forma se conoce a la técnica de impresión utilizada en la industria textil para generar los distintos estampados? ¿Sublimación o descompresión? Sublimación. Sublimación, Guido. Correcto. Y sube Juan Cruz, Paula, Oscar, Rosario, Adrián y Sebastián. Por los 6 millones, Sebastián. Arriba, el de El Familión. ¿Vinieron hoy? Vino mi mujer y la más chiquita. ¿Quién va a arrancar acá? Escalón, Fucsia, Andrea Purstein. En el jurado, el señor Edul Carmen Barbieri. Marina Calabró, la actualidad, la política. Y nuestra invitada, Valentina Bassi. Esta noche, en la pantalla del 13, alguien gana los millones. ¿Quién comienza este escalón? Adrián. No la juego, Guido. El fotógrafo, 40 años. 40 años, sí. ¿Son un tema los 40 o no? No, la verdad es que me siento mejor que hace 10 años. Qué bueno, Adrián, qué bueno. Tengo unas canas más, pero me siento bien. Bravísimo. La pregunta para vos. Decime, Adrián. ¿De qué país es típico este plato al que llaman sopa pese a ser sólido? Paraguay o Perú? Paraguaído. Sí, correcto. Sopa paraguaya. Riquísima. Riquísima. Maíz, queso. Sebastián, la pregunta. ¿A qué signo del zodíaco representa esta imagen? Acuario o Pisis? Pisis. Pisis, Guido. Sí, correcto, correcto. Pisis. Juan Cruz, ¿a qué te dedicas? Soy productor asesor de seguros. Trabajo con mi hermano y con mi cuñada. ¿Qué seguro de los que no son obligatorios vos decís, este hay que sacarlo? De los que no son obligatorios y recomiendo un seguro de vida. Oh, no. Seguro. Ante todo. Sí. Sí. Juan Cruz, ¿a qué superhéroe interpretó en varios largometrajes este actor? ¿El Hombre Araña o el Hombre Hormiga? El Hombre Araña. Se trata de Tobey Maguire. Protagonizó la primera trilogía dedicada enteramente a este superhéroe en 2002. Correcto. Paula, ¿qué personalidad europea del siglo XIX fue el inventor de este tipo de explosivo? Luis Lumiere o Alfred Nobel. Alfred Nobel. Sí. Correcto. Correcto. Oscar. ¿Quién es este artista de origen británico fotografiado en la década del 70? ¿Es David Bowie o es Elton John? Elton John, Guido. ¡Qué lentes! Correcto. Rosario, ¿para comer qué clase de alimentos se utilizan tradicionalmente estos cubiertos? ¿Pastas o pescados? Pescado. A veces te pones ansioso y lo usás con la mantequita que traen. Correcto, correcto. Adrián, ¿cómo se llaman estas coloridas flores? ¿Gladiolos o crisantemos? ¿Gladiolos o crisantemos? Gladiolos, Guido. Sí, correcto. Gladiolos. Sebastián, ¿qué pequeño estado deben proteger estos soldados? ¿Mónaco o Vaticano? Monaco, Guido. Incorrecto. Vaticano. Claro, es la guardia que normalmente se ve acompañando al Santo Padre. Juan Cruz. ¿Con qué están asociados estos símbolos del tablero de instrumentos de un automóvil? ¿Los neumáticos o el freno de mano? Freno de mano. Incorrecto. Los neumáticos alertan sobre la presión de los mismos. Paula, ¿a qué raza felina pertenecen estos ejemplares que a simple vista parecen no tener pelo? ¿Angora o esfinge? Esfinge. Un pelaje muy fino desde que nacen hasta su edad adulta y muy corto. Por eso muchos creen que no tienen pelo. Correcto, correcto. Es el sueño de mi vida tener uno de esos. Oscar. ¿Qué país lideró luego de la Segunda Guerra Mundial este histórico militar y estadista? Francia o Reino Unido? Francia, Guido. Sí, correcto. Charles de Gaulle. Rosario. ¿Cómo llaman en España a este recipiente de cuero utilizado para tomar vino? ¿Es un fuelle o es una bota? Una bota. Sí, correcto. Me encanta ver cómo lo toman porque lo toman desde lejos y embocan en la boca un hilito finito de vino maravilloso. Tengo para decirles que suben Paula, Oscar, Rosario y Adrián Alejalón, cinco intérpretes. Está Juan Cruz, 31 años. La familia siempre con los seguros, parece, es fanático del manga y del anime y se la pasa jugando a los videojuegos. Mi tiempo libre, sí. Mi tiempo libre, sí. ¿Y cuánto tiempo libre tenés? Después de las nueve de la noche, un ratito. Y al doce, más o menos. Después hay que trabajar, así que hay que dormirse temprano. Sebastián que va por los seis millones. Millones, decime Paula, ¿quién sube? ¿Sube Sebastián o sube Juan Cruz? Juan Cruz. Oscar? Juan Cruz. Rosario? Juan Cruz. Adrián? Juan Cruz. ¡Juan Cruz al escalón cinco, entonces! Intérpretes. ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca en este escalón? Rosario levantó la mano. Juan Cruz se la guardó. Rosario, ¿sí? Sí. Tu tema. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle. Diariero por la mañana y una bosta de tarde. Juan de la calle. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle. Rosario, que vino hace nueve meses. A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla. Los tres millones sería para viajar y también un consultorio. Está enamorada Rosario. Sí, así es. De un francés, Brandon. ¿De un francés? Sí. Ah. Brandon. Brandon. Nos conocimos hace cuatro meses. ¿En dónde? En un bar en Palermo. Vino de turista. Sí. Pero ahora está acá, por ahora está acá. Vamos a ver qué pasa. Y si anda bien la cosa, ¿piensan dónde van a vivir? Si en Francia o en Buenos Aires. Así es la vida. Así es la vida, uno nunca sabe. ¿Qué pasa mañana? O sea, no dicen, nos quedamos en París, en Francia, en Argentina. Todavía no. Todavía estamos día a día. Lo que estamos escuchando, Rosario, ¿son los tequis o los nocheros? Los nocheros. Sí, correcto. Adrián, tu canción. Te quise tanto, se llama esta canción, por los tres millones de pesos, Adrián. ¿Es Paulina Rubio o es Cristina Aguilera? ¿Es Paulina Rubio o es Cristina Aguilera? ¿Es Paulina Rubio o es Cristina Aguilera? Sí, correcto. Juan Cruz. Juan Cruz, que usaría los tres millones para reparar el piso de su casa, que está roto. ¿De qué es? ¿Es Baldosa? Es Baldosa, sí. ¿Y qué se fue? ¿Está mal puesta? Se la ponen mal y después se parten. Sí, un par de veces entró agua, subió el agua y se hinchó todo y se levantó. ¿En dónde vivís, Juan Cruz? En Lugano. ¿También le querés dar dinero a tu hermano? Sí, hace poco nació Vicente y bueno, para que tenga cosas para comprarle. ¿Cuántos años tiene? Dos meses. ¿Y tu hermano? Mi hermano... 40 va a cumplir. ¿Es mayor? ¿Siempre bien se llevaron? Sí. ¿Se agarraron a los puños? Ah, eso cuando era chico, pero no. Juan Cruz. Esa es. ¿Jimena Varón o Lali Espósito? Lali Espósito. Sí, correcto. Paula, tu canción. Canción de despedida. Estás pensando, Paula, que es tercer dance. Cinturón negro, claro. Profesora de taekwondo. Desde los cinco años, que es piña y patada. Sí. Ella es fanática de Messi. Tanto que... se lo tatuó. Exactamente. Lo tengo en la zurda, como la de Messi. Con la copa. Con la copa. Exacto. La acompaña su mamá Gabriela y su novio. ¿Cómo se llama? Cedric. ¿Francés también? No, no. Él es de acá. Decime... Se trata de... Cae. O jaf. Jaf. Incorrecto. Cae. Oscar, tu tema. Es como en nuestro sueño aún. Podemos ir volando al sol. Tócame. Créeme. Solo vivo para... Nada hará cambiar mi amor por ti. Nada hará cambiar mi amor por ti. Tú debes saber cuando te amo. Puedes estar seguro. Oscar. Solo te pido amor querida. Nada hará cambiar mi amor por ti. Sí. ¿Y por quién es? Patricia. ¿Se conocieron hace poco? Hace 35 años. Hace mucho. Oscar. Es el Paz Martínez. O estamos escuchando a Sergio Dennis. Sergio Dennis. Y dos. Sí. Correcto. Rosario, tu canción. Automático. Rosario. Que sale con Brandon. Que la acompañó. Sí. A los ocho escalones. A la tele. Que va por tres millones de pesos. Rosario. Ella es María Becerra. O Tini Stoessel. María Becerra. Sí. Correcto. María Becerra. Adrián, tu canción. Que me mires a los ojos, que me digas sin decir. Fue tan bueno. Le gusta, Adrián, lo que escucha. El hombre de la década, de los años redondos. Y que lo tienen también los 40. El hombre de la década. Nada de eso, de la crisis de la Edad Media. No le ocurre. Para ahora no. Adrián. Es Bersuit Bergarabat. O es la franela. Es la franela, Guido. Correcto. Sentís que la gripe arruina tu noche. Usa Vic Vitapirena Forte. Que alivia fiebre, congestión nasal, dolor corporal, dolor de cabeza y dolor de garganta. Vic Vitapirena Forte. ¿Lista para conocer a mis papás mañana? La gripe interrumpe tu noche. Arruina el día siguiente. Vitapirena Forte. El poder de Vic en un té. Para aliviar sus principales síntomas. Claro. Super lista. Manda la gripe a dormir y despertá como nuevo. Vic Vitapirena Forte. Juan Cruz. Tu tema. Me quieren agitar. Me incitan a gritar. Soy como una roca. Palabras no me tocan. Lamento boliviano. Suena para Juan Cruz. Que recomienda seguro de vida. Pero... Es fea esa charla, che. Soy como un lamento, lamento boliviano. Que cuanto van a dar y... Ay, déjame. No va a terminar. Ya nadie hace el año. Parece... Cuando las azafatas te muestran la salida de emergencia. Son momentos que... No me hacen ninguna gracia. Juan Cruz. Son los enanitos verdes. O la portuaria. Y mi corazón idiota. Se repite las sesiones. Los enanitos verdes o la portuaria. Los enanitos verdes. Sí, correcto. Paula, tu tema. Yo no quería amarte. Tú me enseñaste a odiarte. Saturno, suena. Todos los besos que me imaginé. Se trata de Pablo Alborán. O Alejandro Sanz. Pablo Alborán. Viven los hijos. Sí, correcto. Oscar. Si contestás bien, subís. Si no, empatás con Paula Auspicia Felford, que presenta Nobel. Un exquisito chocolate con leche rellenó con el más delicioso y suave Praline Premium. El chocolate pensado para los paladares más exigentes. Con Nobel descubrí una nueva manera de disfrutar del mejor chocolate. Dejate tentar por Nobel el chocolate que siempre quisiste probar. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Bueno, Oscar, tu canción. Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar. Nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar. Que fue mi culpa, ya no sé. Que no te supe aprovechar. Me parece no escuchar esto muy seguido. Mis celos te dañé con mis locuras. Decime. Y te voy a extrañar. Se trata de... Ariel Pucheta. O Leo Mattioli. Leo Mattioli. Leo Mattioli. Sí, correcto. Suben Juan Cruz, Oscar, Rosario y Adrián. Al escalón cuatro, Carmen Barbieri. Dul, Andrea Burstein. Marina Calabro y Valentina Bassi. En la final, uno de ustedes tiene los millones. Mucho gusto. Adrián, que puede tener los tres millones. Rosario, mucho gusto. Oscar, mucho gusto. Juan Cruz, mucho gusto. Alguien seguro se alza con el premio mayor. Alguien sí o sí lo tiene. ¿Quién va a empezar acá? Definiciones de la Real Academia Española, Oscar. Levanta la mano. Nadie se opone. Es más, se las agarran las manos para no subirlas. Pero el ingeniero la alzó. Y entonces, tu definición es... Deseo apremiante y pasajero habitualmente caprichoso. Deseo apremiante y pasajero habitualmente caprichoso. Definición de la Real Academia Española. Deseo apremiante y pasajero habitualmente caprichoso. Caprichoso. Bueno, digo porque me sale esto. Capricho. Capricho. Antojo. Rosario, tu definición. ¿Pieza rígida que contiene y protege un dispositivo o mecanismo? ¿Pieza rígida que contiene y protege un dispositivo o mecanismo? ¿Protección? ¿Protección? Carcasa. Adrián, en la mitología romana, cada una de las tres deidades hermanas, Cloto, Láquesis y Átropos, con figuras de viejas, de las cuales la primera hilaba, la segunda devanaba y la tercera cortaba el hilo de la vida. En la mitología romana, cada una de las tres deidades hermanas, Cloto, Láquesis y Átropos, con figuras de viejas, de las cuales la primera hilaba, la segunda devanaba y la tercera cortaba el hilo de la vida. En la mitología romana. En la mitología romana, cada una de las tres deidades hermanas, Cloto, Láquesis y Átropos, con figuras de viejas, de las cuales la primera hilaba, la segunda devanaba y la tercera... Cortaba el hilo de la vida. Cortaba el hilo de la vida. Maldiciones. Parca. Juan Cruz. ¿Qué puede ser herido o recibir lesión física o moralmente? ¿Qué puede ser herido o recibir lesión física o moralmente? ¿Qué puede ser... ¿Cómo? Víctima. Vulnerable. Oscar. Técnica de exploración visual de una cavidad o conducto del organismo. Técnica de exploración visual de una cavidad o conducto del organismo. Videoscopía. ¿Cómo? Videoscopía. Endoscopía. No está, no existe en la regla Academia Española. Y yo sei, es vos siendo vos, y yo sei, es tu mejor versión en cada ocasión. Y yo sei, pone de moda tu pelo. Vos con y yo sei, pone de moda tu pelo. Y yo sei, pone de moda tu pelo. Rosario. Tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás o sin sujetarse a normas generales. Rebeldía. Tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás o sin sujetarse a normas generales. Rebeldía. Individualismo. Adrián. En los árboles y plantas parte del tronco por la cual salen las ramas y en estas parte por donde arrojan los vástagos que tiene por lo regular forma redondeada. En los árboles y plantas parte del tronco por la cual salen las ramas y en estas parte por donde arrojan los vástagos y que tiene por lo regular forma redondeada. Cortesa. Cortesa. Me lo repetís una vez más, por favor. Sí, claro. Adrián. En los árboles y plantas parte del tronco por la cual salen las ramas y en estas parte por donde arrojan los vástagos que tiene por lo regular forma redondeada. Cortesa. Cortesa. Nudo. Bueno, Juan Cruz. No hay seguro para esto, Juan Cruz. Porque si contestás bien subís vos solo. Si no hay empate y se define por aproximación o subís solo y decidís quiénes te acompañan o se define por aproximación no se olviden para vivir una verdadera fiesta de 15. Regalale a tu hija el mágico viaje de One Five. Olvídate del estrés de organizar una fiesta. La solución. Regalale un viaje a los maravillosos parques de Orlando y las playas de Miami. Todo súper completo. Con entradas a los parques con fiestas y recitales exclusivos. Un regalo de los 15 para toda la vida. El verdadero regalo de los 15 años está en One Five. Reservalo ya totalmente en cuotas y en pesos. Consulta ahora mismo en onefive.com.ar. Mirá. Pensando en la fiesta de 15 de tu hija no lo dudes. Regalale One Five. Un viaje inolvidable de 15 días a los parques de Orlando y las playas de Miami. Reservalo en cuotas fijas en pesos ahora mismo en www.onefive.com.ar. Juan Cruz. En una cámara fotográfica. Dispositivo situado en el objetivo. Que sirve para regular la cantidad de luz que se deja pasar. En una cámara fotográfica. Dispositivo situado en el objetivo. Que sirve para regular la cantidad de luz que se deja pasar. Filtro. Diafragma. Empataron. Se define por aproximación. Este escalón, definición, el aliento para ellos. Aplauden Sebastián. Aplauden Cintia. Aplauden Cintia. Josefina. Paula. Señoras, señores. La pregunta es. Aplauden Cintia. Aplauden Cintia. Aplauden Cintia. Acerca de los signos de puntuación. La función principal es delimitar las diferentes unidades del discurso para facilitar su comprensión. Poniendo de manifiesto las relaciones sintácticas y lógicas entre sus diversos constituyentes. Evitando posibles ambigüedades en textos que sin su empleo podrían tener interpretaciones diferentes. Y señalando el carácter especial de determinados fragmentos. Citas, incisos, intervenciones de diversos interlocutores en un diálogo, etc. La información relativa al uso específico de cada signo se ofrece en su entrada correspondiente. La pregunta, y hay algunos ejemplos, es según la Real Academia Española, ¿cuántas clases de signos de puntuación se utilizan en el idioma español? Los ejemplos, coma, comillas, corchete, ¿cuántos son? La cantidad de signos de puntuación que se utilizan en el idioma español. Coma, por ejemplo, comillas, por ejemplo, corchete, por ejemplo, dos puntos, por ejemplo. ¿Cuántos signos de puntuación, cuántas clases de signos de puntuación se utilizan en el idioma español? Coma, comillas, corchete, dos puntos, paréntesis, por ejemplo. Bueno, ¿cuántos son? Escribe Oscar, también Rosario que borra y vuelve a escribir un número. ¿Cuántas clases de signos de puntuación se utilizan en el idioma español? ¿Sí? ¿Lo pensaron y lo pusieron? ¡Den vuelta! ¿Cuánto pusiste, Juan Cruz? Siete. ¿Cuánto pusiste, Oscar? Quince. ¿Cuánto pusiste, Rosario? Nueve. ¿Cuánto pusiste, Adrián? Diez. Tengo para decirles que las clases de signos de puntuación son comas, comillas, corchete, dos puntos, signo de interrogación y exclamación. Paréntesis, punto, puntos suspensivos, punto y coma, raya, son once. Señoras y señores, Rosario y Adrián suben al escalón escenario. Quedó con quince. Y Juan Cruz con siete. Tanto Oscar como él. Misma diferencia, borran y vuelven a escribir. La pregunta para ustedes, según la Real Academia Española, ¿cuántas veces aparece la letra C en la palabra condescendencia? Según la Real Academia Española, ¿cuántas veces aparece la letra C en la palabra condescendencia? Gracias a tu aporte en la provincia de Buenos Aires, garantizamos derechos y realizamos más obras para mejorar el futuro. El futuro es con vos. Unidos hacemos más. Vos sos una ruta que se asfalta. Vos sos una nueva escuela que se construye. Vos sos un hospital que siempre te atiende. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. Arba. ¿Lo tenés, Oscar? ¿Lo tenés, Juan Cruz? ¿Cuántas veces aparece la letra C en la palabra condescendencia? ¡Ten vuelta! Señoras y señores, La respuesta es tres. Borran y vuelven a escribir. Según la Real Academia Española, ¿cuántos tiempos verbales simples existen en el modo indicativo? La pregunta para ellos que empataron en la primera, empataron en la segunda, ¿cuántos tiempos verbales simples existen en el modo indicativo? ¿Por ejemplo? Pretérito imperfecto. Juan Cruz, ¿lo tenés? Tres millones de pesos en juego. Espera Rosario y Adrián por alguien en el escalón tres escenario. Oscar, ¿lo tenés? Mucha suerte. ¡Ten vuelta! ¿Cuánto pusiste, Juan Cruz? Cinco. ¿Cómo? Cinco. ¿Cuánto pusiste, Oscar? Seis. Seis. ¿Presente? Yo amo. ¿Pretérito imperfecto? Yo amaba. ¿Pretérito perfecto? Yo amé. ¿Futuro simple? Yo amaré. ¿Condicional simple? Yo amaría. Son cinco. Juan Cruz. Estás en el escalón tres escenario. Aplauden Sebastián, aplauden Cintia, Josefina y también Oscar y Paula. Señoras y señores, en este escalón. Y prestan atención porque se formó en 2014, recorrió todo el país, muchos escenarios de la capital federal, abanderados de la música árabe. Shows en Santa Fe, Mendoza, Tucumán. De miércoles a sábados en Laial y Palermo son... Basam Koury y su orquesta. A ver esas palmas, eso. A ver esas palmas, eso. Amén. 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 Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Juan Cruz, mucha, mucha suerte. ¿Todos de acuerdo o Rosario? Nadie está obligado. No, sí. ¿Sí? Que arranque Juan Cruz. La pregunta para vos. ¿Qué es lo que expresa en general la canción Habibi que fue interpretada por Basam Koury y su orquesta árabe? Una declaración de amor o la pérdida de un ser amado. ¿Qué es lo que expresa en general la canción Habibi que fue interpretada por Basam Koury y su orquesta árabe? Una declaración de amor o la pérdida de un ser amado. La pérdida de un ser amado. Incorrecto, una declaración de amor. Rosario, ¿cómo se llama la típica guitarra árabe que fue ejecutada en escena? ¿Lira o laud? ¿Lira o laud? Laud. Sí, correcto. Rosario, contesta bien. Adrián, la pregunta para vos. Decime, ¿cuál es el instrumento de percusión que tiene forma de copa ejecutado por la orquesta, cuyo origen se remonta a la antigua Babilonia? Más de mil años antes de Cristo. ¿Derbaque o Dendendayco? Derbaque, Guido. Sí, correcto. Juan Cruz, ¿cuál de estos colores predomina en el vestuario de una de las tres bailarinas que vimos en escena? ¿Fucsia o Lila? La memoria visual a la que recurre Juan Cruz, ¿cuál de estos colores predomina en el vestuario de una de las tres bailarinas que vimos en escena? ¿Fucsia o Lila? Fucsia. Incorrecto, Juan Cruz. Lila. Rosario, ¿qué esperás? No sé. ¿La pregunta? Sí. No hace falta. Estás en la final, Rosario. Llegaste y Adrián también a la final con los dos errores de Juan Cruz que se queda por los tres millones de pesos. Arranca esta fin, no lo puede creer, Rosario. Con timidez pisó este escalón también, Adrián. Con timidez lo pisó, costó, costó y acá están. Mucha suerte. Para los dos, uno, dos, tres millones seguro alguien gana. La primera pregunta, Carmen Barbieri. Bueno, los felicito a los dos. Contenta, Rosario, tu carita. Te brillan los ojos, te emocionaste. Que nunca me hubiera imaginado llegar acá. ¿No? Nunca, no. Pero te animaste a venir. Sí, sí. Subiste todos los escalones. Sí. Bien, bien. ¿Estás feliz? Sí, me encanta. ¿Y vos, Adrián, con tus 40? El miedo que me dio el verdadero falso, pensé que me quedaba y creo que me latía el corazón y se me movía el cuerpo de lo fuerte que... Bueno, pero están disfrutando, sí. Sí, sí. ¿Quieren una copa de agua? ¿Quieren hidratarse un poquito? No, por ahora no. Por ahora no. Ok, ok. Te deseo mucha, mucha suerte. Gracias. Y vamos a ver un video desenvuelta, si ven. Ahí está. Y voy diciendo, en el año 1941 se estrenó esta película escrita, producida, dirigida y actuada por Orson Welles. Y la pregunta mía es esta. ¿A cuál de estas películas pertenece la escena que estamos viendo? Opciones. A, el gran dictador. B, lo que el viento se llevó. C, el ciudadano Kane de Casa Blanca. ¿A cuál de estas películas pertenece la escena que estamos viendo? Pueden seguir viendo, ¿eh? Orson Welles es el actor, dirigida y escrita, producida por Orson Welles. Las opciones. A, el gran dictador. B, lo que el viento se llevó. C, el ciudadano Kane de Casa Blanca. La pregunta de Carmen Barbieri. Entonces, por tres millones de pesos esta noche, este martes, Adrián, ¿lo tenés? Dice que sí, el fotógrafo Rosario, ¿lo tenés? Dice que sí, la psicóloga de envuelta. Bueno, los dos dicen C, el ciudadano Kane. Y las dos son correctísimas. ¡Excelente, luces verdes! Para ellos llega Deportes, el señor Edul. Bueno, Adrián Rosario, lo felicito por lo que ha sido todo el camino hasta la final. Y vamos a hacer una pregunta que tiene que ver con fútbol. Y tiene que ver con el Mundial Sub-20, que terminó hace algunos días. Y se disputó aquí en la Argentina. Pueden ver en la pantalla lo que ocurrió en uno de los partidos de este Mundial Sub-20 del que les hablaba. Una situación insólita que se da. Que es, en un partido de cuartos de final, se cobra un penal en contra de Brasil. Ahí el árbitro estaba viendo las imágenes en el bar y cobra el penal. En contra de Brasil. El arquero lo va a atajar y en el rebote de ese mismo penal, comete otra infracción que deriva en un segundo penal los dos consecutivos. Aquí lo ataja y vuelve a cometer falta, por lo cual vuelve a darse un segundo penal. ¿A qué rival estaba enfrentando Brasil cuando se dio esta particularidad en el fútbol y esta particular acción en el juego? Opción A, enfrentaba a Israel. Opción B, enfrentaba a Guatemala. Opción C, a República Dominicana. Opción D, a Francia. Piensa, la tucumana, Rosario. Adrián, que es de Pilar. ¿Lo tienen? ¿Cuáles eran las opciones? Sí, las opciones, por favor. La opción A, Israel. La opción B, Guatemala. La opción C, República Dominicana. La opción D, Francia. ¿Sí, Rosario? Sí. ¿Adrián? Un segundo, Guido, por favor. ¿Me repetís una vez más, por favor? Sí. ¿A qué rival estaba enfrentando Brasil cuando se dio esta particularidad y esta particular acción? A, Israel. B, Guatemala. C, República Dominicana. D, Francia. ¿Ahora sí, Adrián? Sí. ¡Den vuelta! Contestan distinto. Contestan distinto. Una opción de las elegidas es la B, Guatemala. La otra es la A, Israel. Y hay una que es correcta. Bueno, Esteban, Edul lo dijo. Hay alguien que se pone adelante. Uno, dos, tres millones de pesos. Alguien gana enteros. ¿Será la correcta de Rosario o será la correcta de Adrián? El rival que estaba enfrentando Brasil y que lo eliminó y fue la sorpresa del Mundial Sub-20 fue Israel, opción A. Excelente, Adrián Luz Verde necesita empatar. Rosario llega a la pregunta de Andrea Burstein. Iged presenta su nuevo modelo, Outdoor Aconcagua. Tiene la capellada ultra reforzada, son súper resistentes. Y con un diseño único, suelas súper livianas y antideslizantes. Conseguilas en las mejores casas de deportes de todo el país. Nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno. Señoras y señores, la modelo, la empresaria gastronómica, sí, Francesca, Salvador. La pregunta, Andrea Burstein. Bueno, buenas noches. Los felicito primero a los dos, Rosario y Adrián, por haber llegado a esta instancia impresionante. Y celebro, por supuesto, el conocimiento. Gracias. Me encanta como están luqueados los dos, eh. Muy impecables. Bueno, cromáticos. Rosario con ese colorado que te queda divino. El señor también está muy elegante. Gracias. Bueno, mi pregunta obviamente tiene que ver con moda, ¿sí? ¿Con qué nombre se conoce al tipo de cola de vestido de novia que nace en la parte superior de la prenda, sea en los hombros o en la espalda? ¿La repito? ¿Con qué nombre se conoce al tipo de cola de vestido de novia que nace en la parte superior de la prenda, sea en los hombros o en la espalda? Tenemos opciones. A. Cola real. B. Cola de sirena. C. Cola capilla. D. Cola guató. A. Cola real. B. Cola de sirena. C. Cola capilla. D. Cola guató. ¿Lo tenés, Rosario? Sí. Sí. Adrián. Creo que sí. Ten vuelta. Los dos ponen A. La respuesta es incorrecta. ¡Ay! La correcta es la D. Cola guató. Nada, nada. No pudo empatar Rosario. El aliento para ellos. ¿Necesita sostener o ampliar? Adrián empatar Rosario. Llega la pregunta ahora. Política, economía, actualidad. Sí. La politóloga Marina Calabró. Felicitaciones a los dos. Gracias. Bueno, que sea lo mejor. Que gane el que tenga que ganar. Uno se pone nervioso en esta instancia. Sufrimos con ustedes. ¿Toman transporte público? ¿Colectivo toman? Sí. Sute. Bueno, tiene que ver más con el colectivo. Cuando paran los colectivos es un gran incordio para un montón de ciudadanos que tienen que laburar, ir al cole, lo que fuere. Lo que queremos saber es bastante reciente, así que a apelar a la memoria, estuvo en todos los noticieros. Queremos saber cómo se llama el sindicato de transporte que levantó el paro de colectivos en el AMBA que estaba previsto para el martes 13 de junio pasado. Bueno, había un reclamo salarial, lograron acordar y levantaron en el AMBA el paro de colectivos. Queremos saber el nombre del sindicato. ¿Ok? Les doy las opciones. La opción A es UTBA, U-T-P-B-A. La opción B es UOM, la opción C es UTA, y la opción D es UOCRA. Como se llama el nombre del sindicato que logró levantar el paro de colectivos el martes 13 de junio, en el AMBA, porque en el interior del país se hizo. Repito las opciones. La opción A es UTBA. La opción B es UOM, la opción C es UTA, y la opción D es UOCRA. ¿Necesitan que repita algo? ¿Está todo bien? ¿Lo tienen? Sí, Rosario. Adrián, le den vuelta. Contestan distinto. Adrián dice opción A, que es UTBA. Rosario dice opción C, que es UTA. La UTBA es la unión de prensa de... La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Ahí sí, la sigla. La opción correcta es la C, la C, la C. ¡Empató! ¡Rosario! ¡La aplauden! ¡Empata! ¡Están iguales! Llega la pregunta de nuestra invitada, Valentina Bassi. ¿Necesitas dormir mejor este fin de semana XL en Somier Center? Aprovechá los días off. No esperes más. Comprá hoy y no te pierdas la entrega inmediata de Somier Center. Este fin de semana XL, días off en Somier Center. 65% off y hasta 18 cuotas sin interés en las mejores marcas internacionales. Además, envío gratis a todo el país. Descansá en Somier Center. Un lugar, las mejores marcas. La pregunta entonces, Rosario, Adrián, que están empatados ella y actualmente protagoniza Los Gestos Bárbaros. Señoras y señores, Valentina Bassi. Bueno chicos, los adoro. Son unos genios, estoy nerviosísima. Va la pregunta porque no quiero demorar nada. Estoy muy nerviosa. ¿Cuál de estas actrices integra el elenco de la obra de teatro Los Gestos Bárbaros? Actualmente en cartel. Opción A. Emilia Masser. Opción B. Laura Novoa. Opción C. Cecilia Dopaso. Opción D. Florencia Rashi. Pregunta, Valentina Bassi. Nuestra invitada esta noche en el jurado, Rosario. Adrián, empatados están. ¿Lo tenés, Adrián? No, me repetís las opciones, por favor. A. Emilia Masser. B. Laura Novoa. C. Cecilia Dopaso. D. Florencia Rashi. Rosario, elegiste. Adrián, empatados por los tres millones de envuelta. Contestan distinto. Bueno, la opción A era Emilia Masser, pero no es correcta. La opción B es Laura Novoa. Es correcta. Lo dio vuelta, Rosario, la tucubana que vive en Buenos Aires, enamorada de Brandon, el francés, que la acompaña. Adrián necesita empatar este juego. La pregunta, entonces, Carmen Barbieri. Bueno, Rosario, Adrián, Adrián, Rosario, suerte. ¿Cómo están los nervios? Allá. Allá arriba, muy lejos. Ya no los veo. ¿Y Adrián? Creo que bajaron ya a esta altura. Bueno. Pero vamos, no bajen los brazos, vamos, vamos. No, no, bajaron los nervios solamente. Vamos, vamos para adelante. Mucha suerte. Vamos a ver un video y esta es mi pregunta. ¿Cómo se llama la canción lanzada el primero de junio que juntó a los grandes artistas argentinos de la música urbana y que tiene más de 5 millones de reproducciones en YouTube? ¿Cómo se llama la canción? Y en este momento creo que superó los 30. 30 millones de reproducciones. Es terrible. No sé, capaz que dentro de un segundo supera los 60 millones. Así que vuelvo. ¿Ya lo tienen o repito? ¿Cuáles eran las opciones? Opciones. A, te cura. B, acróstico. C, los del espacio. D, me enteré. ¿Adrián? Sí. ¿Rosario? Creo. Ven vuelta. Contestan distinto. Sí, Rosario dice B, acróstico. Adrián dice C, los del espacio. Y hay una correcta. Bueno, bueno, bueno. Si es la B, se aleja. Rosario con dos luces verdes. Si es la C, empata. El hombre, Adrián. Y la correcta es la C, los del espacio. Empató, empató. Adrián. Por 3 millones de pesos, están iguales. Llega la pregunta ahora de deportes en esta final por los millones, el señor Edul. La pregunta que está vinculada al tenis y que es de actualidad, también viene con un video que van a poder ver en pantalla sobre Novak Djokovic, el hombre récord que volvió a demostrar que es uno de los mejores tenistas de la historia, pero también una persona noble. Lo que estamos viendo en pantalla son imágenes de su consagración en Roland Garros y vendrá el momento del discurso, aquí ganaba el último punto. En la premiación, él elogió a su rival y destacó sus cualidades como profesional y dijo que es una de las mejores personas del circuito. ¿A cuál de estos tenistas venció Novak Djokovic en la final de Roland Garros? 20-23. Opción A, Casper Rudd. Opción B, Carlos Alcaraz. Opción C, Alexander Sverev. Opción D, Sholga Runa. ¿Rosario? ¿Me repetís las opciones, por favor? Sí, la A es Casper Rudd, la B, Carlos Alcaraz, la C, Alexander Sverev y la D, Sholga Runa. ¿Adrián? Sí. ¿Rosario? ¡Den vuelta! Están distinto. Contestan distinto, Rosario elige la opción A, que es Casper Rudd, y Adrián elige la B, que es Carlos Alcaraz, y hay una correcta. Bueno, alguien se pone adelante. ¿Será Adrián, que estuvo adelante, pero fue empatado por Rosario? ¿O será Rosario, que estuvo adelante, pero empató Adrián? ¿Quién ahora tiene una luz de ventaja sobre el otro en el juego y por los 3 millones? La opción correcta es Casper Rudd. Ah, Rosario, de nuevo adelante. Entonces, Rosario necesita empatar a Adrián, y llegaron las nuevas zapatillas deportivas con luces de At Nice. No te las pierdas, que son super cancheras con puntero y talón reforzado para cuidar los pies de los chicos. Las luces LED en la suela hacen que los más chicos brillen a cada paso con toda la bondad. Encontrá las At Nice en nuestra tienda oficial y en las mejores casas de deportes de todo el país. Nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno. At Nice Me gusta cómo le quedan las At Nice Con todo lo que tú quieras van At Nice En la calle o en la escuela siempre At Nice, At Nice, At Nice At Nice At Nice, At Nice, At Nice La pregunta Andrea Burstein Chicos, qué reñido viene esto, por favor. Me encanta. Bueno, mi pregunta de moda y es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes estilos de moda se centra principalmente en el uso y diseño de cinturones? ¿Cuál de los siguientes estilos de moda se centra principalmente en el uso y diseño de cinturones? Las opciones son A. Country B. Crunch C. Punk Y D. Minimalista ¿Cuál es Seram? A. Country B. Crunch C. Punk Y D. Minimalista ¿Rosario? Sí Adrián Sí Den vuelta Contestan Distinto Resulta que Adrián puso la opción C La C es Punk Y Rosario puso la opción A La A es Country Andrea Burstein Entre la A y la C ¿Hay alguna correcta? Hay una correcta Bueno, bueno, bueno La posibilidad entonces Adrián empata con la C Se ponen iguales de nuevo Se miran Entre ellos Rosario De Tucumán Venida hace pocos meses A Buenos Aires Es un poco insoportable Buenos Aires No, me encanta Ah, te gusta Pero te gusta más que allá Tucumán Mucho más Sí Mejor acá para vos Sí, amo Amo Buenos Aires Rosario Si es la A Tenés dos luces verdes De ventaja Por los tres millones Es la A O es la C La respuesta correcta Es la A ¡Excelente! Rosario Si los dos contestan bien Rosario Tiene tres millones de pesos Debe estar haciendo fuerza Brandon El novio Ciudadano francés Adrián Que vino Hoy solo 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 Puede llegar a ser La última Hago este auspicio En el caso que se defina Head presenta Su nuevo modelo Otawa Las zapatillas deportivas Con cámara de aire Que te acompañarán En cada desafío Conseguí ya mismo Tus Otawa Y lleva tus entrenamientos Al siguiente nivel Señoras y señores ¿Achicará Adrián O será Rosario La ganadora De los tres millones Nos vamos Un corte Rápido Rápido El corte Y ahí estamos De vuelta Ya volvemos Entrá y comprá En solodeportes.com.ar Encontrá las zapatillas Jeta con Cagua Llévatelas En tres cuotas Sin interés Con tarjetas bancarias Y envíos A todo el país Solodeportes.com.ar Ahí estamos De nuevo Josefina Cintia Sebastián Paula Oscar Juan Cruz Adrián Y Rosario Si los dos Contestan bien Tres millones Para Rosario Si los dos Contestan mal Lo mismo Necesita Chicara Adrián Y la pregunta La va a hacer Nuestra invitada En el jurado La actriz Valentina Bassi Bueno La pregunta es Voy a los bifes Porque estoy muy Nerviosa Chicos ¿Cuál de estas Películas Argentinas Basadas en Hechos reales Protagonicé Junto a Belén Blanco Carolina Fall Y Ana Costa Entre otros A El robo Del siglo B El ángel C El caso María Soledad D La noche De los lápices ¿Tienen que repita Las opciones? Sí, por favor A El robo Del siglo B El ángel C El caso María Soledad D La noche De los lápices Adrián Lo tenés Rosario Si los dos Contestan bien O mal Rosario Tiene tres millones Necesita Adrián Luz verde Y luz roja De Rosario Para seguir En el juego Den vuelta Coinciden Y es la correcta Rosario Tres millones De pesos Rosario De Tucumán Que vi en Buenos Aires Hace unos meses Y le encanta Que se enamoró Ahí está El novio francés Que la acompañó A la tele Argentina Brandon Rosario Que buena pareja Hacen Francia Argentina Las ciudadanías Y el amor Que nace En Buenos Aires Tres millones De pesos Fuerte el aplauso Para Carmen Parvieri Para el hombre De ESPN El periodista deportivo Edul Muchísimas gracias Andrea Burstein Marina Calabro Y la gran Valentina Bassi Muchas gracias Valentina Bassi En los ocho Escalones Que fenomenal Rosario Brandon Ganó Tu novia Increíble La verdad Wow El mejor momento De mi vida De ver eso Me muero Rosario ¿Volvés por los 6 millones? Vuelvo Vuelvo entonces Por los 6 millones de pesos Chau Chau Hasta mañana No puedo creer No puedo caminar Te juro No puedo caminar Aguante tu papá Aguante Tu papá Te odio Como tiene que ser Te odio Todo fuck Te odio N栃 Ante T Te odio Partd De Te odio Utio